buenos días como está la guerrera en rumbo a hacer un una sorpresa para ustedes señores dándole gracias a dios nuevo amanecer y que los de sabiduría a nuestro dios y vamos a hacer una sorpresita vamos por ahí señores espero que les guste que dios me los bendiga y si están en su casita espero que miren nuestros vídeos que les va a gustar mucho saludos y bendiciones a todos los suscriptores que nos apoyan usted evelin igualmente agradeciéndole a dios un nuevo día y espero que los suscriptores dejan con bien de salud y que se mejoren y que sigan trabajando bueno que ustedes van a citar bueno bueno como podemos ver señores suscriptores aquí vamos las guerreras verdad vamos en una jornada de trabajo donde vamos a tener ustedes una sorpresa muy bonita como pueden ver pues aquí todas van cargando verdad sus su carguita verdad para donde vamos si verdad cangrejita pero usted a la vuelta se va a tener los guacales solo y aquí verdad como pueden ver vamos todos caminando rumbo a una sorpresa va guerreras bueno pues mis lindos suscriptores aquí como pueden ver va estrellita va jennifer va evelyn va la niña carlota que no debe de faltar en todos los vídeos y va el buquito verdad aquí verdad la familia se ha puesto uniforme estrellita de celeste buquito de celeste la niña carlota de celeste jennifer y evelyn van de negro el que quiera vestirse de celeste que le cueste si va niña carlota aquí aquí pues como pueden ver pues evelyn va de negro jennifer va de negro si evelyn va de pantal de chorro bareteado verde y evelyn y jennifer va de pantalón verde de señores suscriptores como busque les dice que esta que esta suscribiendo para la militar va entonces ella van ir a 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 meterse ni a carl ahí de 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 si va bueno pues mis lindos suscriptores aquí como pueden ver va vamos para para una jornada de trabajo vamos temprano de la mañana vamos hola si todo el juego quedo apagado niña carlota va pensando en su cocina niña carlota nombre no sea chico pale todo quedo en óptimas perfecto bueno pues aquí seguimos verdad el camino que llevamos verdad aquí como pueden ver mis lindos suscriptores las guerreras tuvieron que encontrar a evelyn ah osea que evelyn ya no lleva carga es familia nosotros ah osea que usted tiene cuello evelyn yo tengo osea que usted ya va de vacante ya iba cansada evelyn le pesaba de chunche evelyn mire pues evelyn pero como usted guerrera va mire que ando con que me iba a decir evelyn usted ya en ese en esa pequeña pausa que puse ah de soldado que chivo su chora evelyn gracias esta nuevo evelyn mire que original le queda va a usted le gusta ponerse chores cortos va a ee vaya si los caemos los recogen no va a querer alfombra alfombra de lodo guerreras miren mis lindos suscriptores aqui esta la rica agua como siempre nosotros siempre las convocamos la rica aguita para bañarnos va evelyn asi es estaba rica el agua evelyn cuando se bañó si hombre estaba deliciosa ahhh vieron se semblaba yo y usted van de cita como sabe el agua bien rica bien heladín ahhh asi como un hotel de frillento va si hombre las que son frillentas tienen que siembla si verdad ajá la van a deslizarnos la van a deslizarnos la van a deslizarnos no hombre aqui si los deslizamos vamos a decir que andamos en patineta evelyn ahhh la van a deslizarnos ajá aqui como pueden ver mis lindos suscriptores vamos para una jornada de trabajo aqui miren porque les tendremos una sorpresa dentro de poco momento verdad carlota si seguro ya aqui terminemos ya vamos llegando arriba si ya va llegando al cerro ya vamos llegando al cerro ajá yo ya voy a descansar ah dios guardito ay no creo que descanse no vera jenny no vera jenny no vera jenny no tenemos que descansar si verdad espera ya carlota y aqui que hacemos ya estamos en la parada de buses a ver si pasa alguno que pase o un carro un viajero y vamos a ver que le hacemos ahhh o si no lo vamos a ir en una carreta en lo que sea va si en lo que sea vamos en carreta en carro menos en la moto porque no cabemos todas va no verdad no en un moto no no como una ranca cebolla una ranca cebolla no 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 se pueden no me da miedo moto no mejor que van a dejar una carreta primero uno o va a buscar en que van a dejar que vean gente una moto y ustedes vienen a hacer más ah, uno por uno dos por dos mire, piensa bien ya ves, porque a él le da miedo no, claro que le da miedo al niño pues como le decimos, señor suscriptores le llevamos una sorpresa, espero que le guste aquí estamos todas las guerreras y como guerreras que somos le entramos a todo y aquí vamos a la sorpresa, espero que le guste y a ver que le esperan y a Carlota que la pierna a ver que me esperan hay que ver como le hace la fuerza si verdad y a Carlota y ustedes nos aflige la sorpresa que les van a dar bueno, un poco más o menos me aflijo pero vamos a ver que dice Dios vamos a sobrepasar, si Dios lo permite que me de fuerza y fortaleza de sobre sentirme feliz y pasar el reto que me pueden poner, porque yo no sé que es lo que me tienen a donde vamos como va, porque en realidad es una sorpresa que los los espera y los espera ustedes también aquí una sorpresa va para todos tanto como para nosotros como para ellos para ellos y ellos para nosotros y nosotros para ellos en fin, que van a dar un solo chapandongo un solo chapandongo un solo gozo y que Dios nos de fuerza es la sabiduría es la sabiduría que el señor tiene que y usted y usted y usted y usted y usted estrellita estrellita ah pues yo que yo le entro a todos como la carrera no los echamos para atrás para nada para nada y usted buquito que usted siga subiendo perdón den like bueno pues aquí el buquito es lo único que les puede decir lindos suscriptores porque supuestamente él está muy chiquillo y no entrará en las en la sorpresa que le vamos a traer solo lo vamos a enfocar verdad pero tal vez no participe en nada verdad no que no que no porque ahorita vamos a a trabajar duramente va guerrera duro como guerreras que somos como guerreras que somos duramente dijo durapax durapax seguro mire pues durapax 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 con estas con estas cosas pues mire ve el juguito se nos cayó el refrigerio que lleva buquito buquito le cayó el refrigerio que lleva mire esta la viñeta le botó mire 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 pues y ya la quiere destapar verdad que si va y entonces va y que más me cuentan ustedes van nerviosas van afligidas van a asustar si algo nervioso pero mire el bus nunca pasa usted y ustedes tienen fe de que aquí en esta carretera pasa el bus y que se lleva un carretón tiene que pasar con un caballo ah si si no hombre pero dicen que aquí en esta calle no pasa uno que dicen que pasa un carretón que lleva solo cuatro personas con un caballo que el caballo lo jala pero con las cosas que llevo no porque vamos algo larguito si verdad si entonces fue una larga caminata saludos y bendiciones saludos y bendiciones se despiden las guerreras con todo cariño y amor para ustedes como despiden las guerreras y 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